Mi nombre es Victoria Cascante, tengo 17 años. El día de mi cumpleaños, 15, con esa alegría que uno tiene de cumplir 15 años y todo eso, estaba saliendo del colegio y mis papás me llamaron. Y mis papás se dieron cuenta que yo estaba saliendo con esa chica. Y cuando llegué a mi casa, ellos me empezaron a gritar que yo no era así, que eso no es de Dios. Tuve una etapa muy difícil y yo siento que todos hemos tenido una etapa muy, muy difícil en el sentido de la comunidad LGTB, porque llegar y sentarse frente a ellos es muy difícil. Siento que he mejorado mi personalidad, soy muy segura, muy decidida, tengo muchos planes para mi futuro y las palabras van y vienen, pero uno tiene que saber lo que uno es. Y siento que si uno se ama a mí mismo, puede lograr lo que sea.